En información de última hora y como nos lo adelantaba nuestro compañero José Luis Villa desde España, hace unos momentos en audiencia privada, Emilio Lozoya compareció ante un juez español, Ismael Moreno. El impartidor de justicia que está en Madrid decidió que la audiencia fuera por videoconferencia desde Málaga, por lo que Lozoya no fue trasladado a la capital española. Ismael Moreno le dictó prisión preventiva pues a su consideración existe el riesgo de fuga.